Suspirando... ¡Es que...! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ya ha sido eso! ¡Quien dispara! ¡Ahhh! 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 Creía que te había perdido, ¿estás bien? Ha faltado mucho. ¡Ahhh! ¡No lo veo! ¡Ahhh! ¡Está en el espíritu del arma! ¡Está en el santuario! ¡Para! ¡Si te mueves, te van a ver! ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Está muy lejos! ¡Para! ¡Espera! ¡Casi lo tengo! ¡Muévete! ¡Para! ¡Espera! 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 ¡Para! ¡Espera! ¡El camino está despejado! ¡Gracias por cubrirme! Creo que ya estamos en paz. ¡Lara, cuidado! ¡Me hice feo, le parto el cuello a la chica! ¡Han cruzado! ¡Están muertos!